Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a hablaros de mujeres extraordinarias. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de mujeres literarias extraordinarias y es que algunas de mis últimas lecturas tienen unos personajes femeninos maravillosos, estupendos y geniales. Así que en vez de hacer un top de mis personajes femeninos favoritos y no hablar otra vez de los mismos personajes que os he hablado en el canal, voy a haceros un resumen de mis últimas lecturas desde el punto de vista de los personajes femeninos porque ya os advierto que han sido maravillosos. Si os interesan las historias protagonizadas por mujeres, lo primero que tengo que deciros es que leáis El color púrpura. Tenéis una reseña extensísima en el canal que subí la semana pasada y de verdad que es una novela que merece muchísimo la pena. El primer libro del que quiero hablaros es Cisnes salvajes. En este caso no vamos a hablar de personajes femeninos, vamos a hablar de personas porque esto es una biografía, es la biografía de la autora. Y deciros que es un libro que me ha encantado, que lo tenía todo para gustarme, todo, todito, todo, que lo descubrí a través del canal de Magrath y ella hizo una reseña extensísima y maravillosa que os dejaré por la i y que ya me animó del todo a leerlo. Y que es un libro que si mínimamente os interesa la historia de China, os va a encantar. La autora nos va a contar la biografía, su biografía y la historia de su familia, sobre todo centrándose en tres generaciones de mujeres, su abuela, su madre y ella misma. Su abuela es una mujer que nace en el 1909, que sufre el vendado de pies. Todo lo que se cuenta del vendado de pies es atroz. Como a las niñas se les estrujaba los pies con piedra para que el pie no tomara la forma normal. Es una señora que vivió las guerras feudales, que terminó como concubina de un señor de la guerra, que vivía encerrado en una casa sin libertad alguna. Compartió la casa con ese hombre semanas, un mes, y él se fue a la guerra y ella se quedó allí y no podía salir. No tenía libertad ninguna. Vivía atemorizada constantemente porque los criados que estaban ahí en la casa se encargaban de vigilarla y de no dejarla salir, de que no tuviera relación con nadie. Pero aún así es una mujer que muchísimas veces en su vida encontró la fuerza necesaria para escapar de lo que estaba viviendo, para dar un paso más, para ayudar a su familia, a su hija. Y para mí es la persona del libro. La abuela es que me fascinó. Cuando ya está ancianita, ancianita, y sigue peleando y sigue luchando por ayudar a su hija, y ayudar a sus nietos y criar a su familia. Es una mujer extraordinaria. La siguiente mujer extraordinaria de este libro es la madre de la escritora, que vivió la entrada del comunismo. Al principio pasaba información de forma clandestina al Partido Comunista y luego se unió como funcionario al Partido Comunista. Y hay auténticas atrocidades. Aparte de todo lo que tuvieron que vivir estas mujeres por el mero hecho de nacer en China y ser mujer, todo lo que acarreó la política comunista a todos los niveles, a niveles educativos, a nivel médico. Este personaje concretamente tiene muchos problemas, tuvo muchos problemas con sus embarazos, tuvo muchos problemas de salud a lo largo de su vida y se ve como el sistema médico no era capaz de ayudarla, lo pasó muy mal. O sea, es que también es un personaje extraordinario y de una valentía y de una fuerza increíble. Y luego tenemos a la autora. Vamos a conocerla desde pequeña, cómo vive la revolución cultural cuando era una adolescente, cómo estuvo unos meses en la Guardia Roja, cómo vivió la política de Mao y cómo se desencantó con el comunismo y con todo lo que trajo aparejado. Y ya os digo, cómo ayudó a sus padres siendo muy joven, muy pequeñita. Se ve que es una adolescente que todavía es muy jovencita y se va a esperar a su madre que está encarcelada y que está encerrada y está ahí en la calle bajo la lluvia chillando para ver si pueden saber de su madre, si pueden saber si su madre sigue viva. Y la verdad es que las tres tuvieron una vida durísima y son personas y son mujeres extraordinarias, mujeres de verdad que existieron porque esta es una biografía, como os he dicho. El siguiente personaje del que me gustaría hablaros es la maravillosísima Elianor Olifán. Terminé la novela Elianor Olifán, está perfectamente ayer. Y deciros que es una novela que me ha encantado, me ha maravillado, porque es que Elianor es un personaje que traspasa el papel y te llega al corazón. Es humana, es que es muy humana y es maravillosa. Elianor es una mujer que tuvo muchos problemas de niña, que tiene un pasado muy difícil, que ha tenido que pasar por muchas cosas y que como consecuencia de todo eso se ha ido aislando y vive completamente sola. En algunos momentos del libro dice que se muere porque la toquen y que hay gente que se muere de hambre pero que ella se moriría de soledad. Toda esa soledad y ese aislamiento ha hecho que no se relacione bien con las personas de su entorno, que no entienda las interacciones sociales y que viva completamente aislada a todos los niveles. O sea, no sabe lo que dan por la tele, si le hacen una broma no entiende las bromas, no sabe de la música actual, en todo, vive completamente aislada en todo. Ella piensa que es invisible para el mundo y que no le importa a nadie pero una serie de acontecimientos le irán demostrando que no está sola, que hay gente en su alrededor en la que puede apoyarse, que no está bien porque ese título de la novela, Eleanor Olifant, está perfectamente, es una frase que ella repite constantemente pero ella a lo largo del libro se da cuenta de que no está bien, de que tiene que mejorar y es todo un viaje de superación y de crecimiento personal precioso, muy bien escrito, narrado de una forma muy inteligente y por favor, lee la novela porque merece muchísimo la pena. El formato digital, ayer estaba todavía de oferta en Amazon, os lo miraré y os lo dejaré en la cajita de información porque desde luego merece muchísimo la pena. La siguiente mujer maravillosa de la que me gustaría hablaros es Nimona. Nimona es que es una mujer extraordinaria, es una cambiaformas y esta novela gráfica está ambientada así como en un mundo medieval porque hay castillos, hay caballeros, hay justas, pero luego es un mundo medieval del futuro porque hay como mucha tecnología. Nimona, que es esta niña tan maravillosa, tan estupenda y con este corte de pelo tan maravilloso y además se va cambiando el color del pelo a lo largo de toda la novela gráfica, entrará a trabajar como secuaz de este villano que es Trabuco Negroni. Todos los personajes de la novela gráfica son maravillosos pero Nimona merece una mención especial, es una cambiaformas, puede convertirse en cualquier cosa y a mí de alguna manera el personaje de Elian Orlifan me ha recordado mucho a Nimona en el sentido de que Nimona también está durante toda la novela gráfica diciendo que ella está bien, que no necesita a nadie, que no necesita que la cuide y uno de los hilos argumentales de la historia es que ella se da cuenta de que no está tan bien, que tener compañía no tiene nada malo y que la cuiden no tiene, vamos, no tiene nada malo sino que le encanta. Me ha gustado muchísimo no solo a mí sino a mis hijos, les encanta que se la lea y también deciros que el dibujo es precioso y que los colores son súper bonitos y que la verdad es que es una delicia, es una maravilla y os la recomiendo un montón. El siguiente personaje del que me gustaría hablaros es la señorita Stirling de la trilogía de Victoria Álvarez Dreaming Spice. Ya descubrimos a la señorita Stirling en el primer volumen de esta trilogía que es Tu nombre después de la lluvia yo el que me he leído ahora ha sido la segunda parte contra la fuerza del viento y es un personaje que la autora ya perfiló en su primer volumen pero que en este segundo volumen adquiere muchísima más importancia es una mujer maravillosa, elegante con una presencia cada vez que la ves en escena maravillosa yo siempre digo y opino que Victoria Álvarez tiene muy buen gusto ambientando creando personajes y de alguna manera la señorita Stirling está volcado todo este buen gusto y toda esta exquisitez que tiene la pluma de Victoria Álvarez cuando describe su ropa su peinado es una mujer a la que le gusta el lujo ha tenido también una vida muy dura y en este volumen sabemos cosas de su pasado os va a robar el corazón es una mujer que se mueve perfectamente en un mundo de hombres es valiente es independiente es muy fuerte y yo estoy deseando saber hacia dónde va a viajar este personaje y hacia dónde la va a llevar Victoria Álvarez y cuál va a ser el desenlace de su historia porque es que me tiene me tiene me tiene loca me tiene loca es maravillosa todos los personajes en general de esta trilogía son maravillosos porque el trío masculino es genial y es verdaderamente yo diría que los protagonistas son el trío masculino pero hoy estamos aquí hablando de mujeres extraordinarias y la señorita Stirling sin duda es una de ellas y ya la última mujer extraordinaria de la que me gustaría hablaros en este caso es una biografía ilustrada es Coco Chanel esta biografía si os interesa mínimamente el mundo de la moda comprarosla leerosla es súper divertida se lee en un momento es muy entretenida cuenta la historia de la diseñadora desde que era una niña hasta que fundó su firma cómo defendió siempre sus ideales cómo fue una mujer que hizo lo que le dio la gana independientemente de que la criticaran o no la criticaran y el libro es una auténtica es que es una auténtica preciosidad es súper bonito esto ha sido todo por esta semana espero que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros personajes femeninos favoritos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós en los comentarios Gracias.